Hola, soy Paola, fotógrafa, directora de arte y escritora con más de 15 años de experiencia. He trabajado para múltiples marcas y he colaborado con programas de televisión como El Hormiguero, Flux de A3 Media y Canal Cocina. Después de toda la experiencia adquirida me he dado cuenta que todos los profesionales usamos las mismas técnicas y trucos para conseguir esas fotos tan bonitas y diferentes de las que puede hacer una persona que no se dedica al mundo de la fotografía. Por ello he creado una masterclass de una horita en la que voy a concentrar todas estas técnicas para que cualquier persona, incluido tú que a lo mejor no tienes cámara y haces fotos con la cámara del móvil, puedas usar estas técnicas. En la clase te voy a estar enseñando los mejores trucos para utilizar la luz a favor, para tener aquellas fotos mágicas de atardecer, de poca luz, incluso a la hora de peor luz que es al mediodía, cómo sacar el mejor partido usando la luz ambiente. Además te voy a guiar a lo largo del extenso mundo de la composición para aprender cómo componen los fotógrafos profesionales para que esas fotos sean tan bonitas. Te voy a enseñar técnicas de luz, de composición, narrativa visual para que puedas ver el mundo con los ojos de un fotógrafo y primeros indicios de edición para poder retocar un poquito tus fotos. No dudes en apuntarte a esta masterclass si lo que te apetece es convertir tus fotos en obras maestras. Te espero de nuevo.